Doctor, ¿cuáles son las novedades en la causa? Sabemos que hoy va a declarar el imputado, el rugby imputado. Exactamente, hoy va a declarar el rugby imputado, que fue reconocido en la rueda de reconocimiento, como ustedes todos saben, que salió positiva. Fue notificado, pero la defensa se opuso para esta declaración porque quería esperar, primeramente, el resultado de una pericial que se tiene que hacer Ezequiel, que va a ser el día 16 a las 9 de la mañana en la pericial de policía. Ese día va a tener la pericia médica y va a ser un dictado de rostro, es decir, que va a tratar de identificar al otro imputado que fue bajado de la rueda de reconocimiento. ¿Y en la pericial qué es lo que se buscará? En la pericial lo que tiene que corroborarse es las lesiones graves o bien otro tipo de lesión. La médica que lo va a someter a esta revisación tiene en mano la causa donde va a constar con todas las historias clínicas, la primera que fue hecha en Pinamar, la segunda que fue la más gravosa, que es la del intercional de Mar del Plata, donde Ezequiel llega entubado y en coma, donde después tuvo un padecimiento de 36 horas. Y la última historia clínica que fue la de la clínica 25 de mayo. Con toda esa documentación en mano, policía va a caraturar las lesiones que están a prima fase como lesiones graves. ¿Y Ezequiel en estos días cómo está? ¿Cómo está transitando el juicio? Ezequiel está transitando el juicio con bastante temor, no temor al reconocimiento que él hizo. Esto vale aclararlo porque algunos medios dijeron que Ezequiel se encontraba temeroso y si había sido necesario decir cómo había salido ese reconocimiento. Ezequiel está temeroso porque le vuelve a pasar lo mismo.